Bueno, estoy en la Plaza San Marcos y está inundada, así que voy a tener que pasarla a pata nomás como todo el mundo, no sé de dónde salió el agua. Esta es la torrecita y todo. Por allá también está un poquito inundado. Un peruano, un peruano en Italia. ¡Arresenlo! ¡Arresenlo! Y bueno, está muy bonito todo excepto por lo inundado. Veremos cómo pasa. Chao. 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 Chao.